hola 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 y muy buenas tardes bienvenidos al canal amigos de la aviación y de la meteorología aquí estamos como cada jornada con lo más interesante en materia del tiempo en nuestra área geográfica especialmente en cuba y en el sur de la florida 18 de noviembre y al fin vemos este mapa estas letras que estamos viendo acá que dicen que la actividad ciclónica tropical no se espera para los próximos siete días díganme realmente desde cuando no la veíamos desde que se despertó la temporada ciclónica de alguna que otra forma siempre había un área una tormenta tropical un huracán que estaba ocupando este espacio correspondiente a nuestra área meteorológica días el golfo de méxico mar caribe y el océano atlántico finalmente zara se disipó en la mañana de hoy cuando estaba saliendo acá aproximadamente en las inmediaciones del golfo de campeche por acá con vientos de 45 kilómetros por hora después de estar dando lluvias torrenciales en honduras belice guatemala y en el sur del estado de mérida correspondiente a yucatán acá en el extremo más oriental del gigante país de méxico bien ya zara es historia y bueno con ello vuelve a la calma y a la normalidad honestamente en los próximos 12 días que restan de temporada ciclónica no se visualiza ningún tipo de formación ciclónica aunque si es interesante mencionar que los modelos de pronóstico algunos modelos de pronóstico los de intensidad sobre todo están viendo de alguna que otra forma una posible regeneración de zara lo cual honestamente me parece muy poco probable dadas las condiciones hostiles que se encuentran ahora mismo enfocadas en el golfo de méxico no obstante para que no nos sorprenda nada vamos a estarle echando un vistazo bien antes de continuar con lo que vamos a tener durante el fin de semana quiero invitarte a que si no estás suscrito suscríbete activa las notificaciones y dale bien duro a ese botón de me gusta dime en los comentarios desde dónde es que me estás viendo y si anoche chifló el mono como se dice en buen cubano si sentiste frío acá en la ciudad de miami si se sintió frío y vamos a estar viendo los valores mínimos de temperatura que tuvimos en la madrugada de esta mañana los valores más significativos en toda la región de cuba bien vamos a pasar quiero enseñarles un momentico la comparativa del atlántico con respecto al pacífico y vean el pacífico como se queda solamente con 14 sistemas tropicales entre tanto el atlántico lo sobrepasa completamente y no solamente en cantidad sino vean también la cantidad de huracanes en comparación con el pacífico que solamente tuvo a carlota a gilma a john y a christy mientras tanto por acá por el atlántico tuvimos muchísimos más huracanes así que totalmente se cumplió el pronóstico que nos venían enseñando las diferentes agencias y que estuvimos bastante inseguros si se iban a cumplir sobre todo en esa primera quincena de septiembre que prácticamente no hubo ningún tipo de actividad vamos a pasar al satélite vean acá los restos desorganizados de zara como se encuentran esparcidos acá en el golfo de campeche aquí viene nuestro frente frío estrella avanzando por toda la zona continental de los eeuu ha estado dando tiempo severo aquí localizado en la parte más al oriente de texas con vientos y con alerta incluso de tornado en jasper según estamos viendo acá en los cintillos que te estoy mostrando en este preciso instante aproximadamente cerca de las 3 de la tarde hubo incluso hasta alertas de tornado asociados a tiempo severo esta línea prefrontal fuerte y activa de la cual también vamos a estar hablando pues va a influir mucho también en la zona occidental y central de cuba así como en la parte hacia el sur de la península de la florida bien reportes de temperaturas vamos a hablar de temperaturas lo más significativo hoy se lo llevó matanzas india tuve con 12.5 jovellanos 14.0 tenemos también agua grande con 15.4 aguada de pasajeros ya en cienfuegos con 15.4 empatada con jauey grande santo domingo en villaclara con 15.6 y los siguientes valores ya 15.7 16 en tope de cuidante la estación de la montaña guines y batabano 16.4 y 17 respectivamente y palo seco con 17.3 grados de temperatura esto corresponde una madrugada fría que tuvimos en la jornada de ayer y vamos a ver el mapa de las próximas 24 horas esto correspondería al día de mañana vemos la alta presión bien localizada la cual ha estado dando estas temperaturas bastante frescas sobre todo en la zona occidental y central de cuba así como en el sur de la florida acá tienen los restos de zara y ven el frente frío como se encuentra avanzando por la parte continental de los eeuu para las próximas entonces 48 horas ya estaría fusionado completamente zara con el sistema frontal esta esta combinación va a estar potenciando la hondonada prefrontal que vendría por delante de este frente frío y estaría afectando la zona occidental y el sur de la florida así como también el occidente y el centro del país como vamos a poder ver en las imágenes simuladas del satélite para las próximas 72 horas ya se encontraría el frente frío totalmente avanzando entre el occidente y el centro del país y el régimen de vientos del norte se estaría imponiendo en la costa norte occidental de cuba así como también en la península de la florida trayendo el ansiado descenso de las temperaturas durante el próximo fin de semana y aquí vemos para sustentar lo que les decía de que no se espera ningún tipo de formación ciclónica este zara lo que quedó de zara vean cómo se fusiona con el frente frío y avanza mezclada completamente con el centro de frente frío y las altas presiones se imponen nuevamente detrás de zara pero no vemos ningún tipo de actividad ciclónica así que tranquilos a lo que puedan estar viendo mapa de temperaturas para el próximo sábado para la noche madrugada del sábado 23 de noviembre vean las temperaturas bien frescas con valores por en por debajo de los 50 grados celsius estos son valores bien significativos de frío con tendremos temperaturas aproximadamente entre los 10 11 12 grados celsius en la península de la florida unos 46 47 y poco más frescos un poquitico más altos pero fríos iguales en el occidente del país esto era lo que les decía vean la invasión del aire frío como ingresa el aire frío hacia toda la zona occidental y central de cuba y continúa su avance sobre la península de la florida y con respecto a la andorada prefrontal miren acá la imagen aquí comienza que esta zara se mezcla con el frente frío y vean cómo se potencia las zonas de chubascos lluvias con tormentas eléctricas y severidad que pueden estar asociadas afectando la zona occidental de la península de la florida y toda esta situación se sigue trasladando hacia el sur esto sería para el próximo miércoles y continúa su avance para el jueves estaría totalmente el frente sobre la región central de cuba y ahí comienza como especie de una oscilación vean cómo supuestamente se activa nuevamente la prefrontal acá en la zona entre santi espíritus y ciego de avila mucha atención a tiempo severo que pudiéramos estar teniendo sobre esa sobre esa área sobre esa zona y continúa el frente oscilando pero finalmente comienza su avance pero esto sería para el viernes y vean todo el tiempo que se mantiene durante jueves y viernes estas condiciones sobre todo en la zona central y comenzando a trasladarse hacia la zona oriental de cuba todo esto que les estaba hablando de esta posibilidad de lluvias con algún que otro tiempo severo que pudiera estar asociado a la edad de este frente frío para el viernes imponiéndose con totalmente las condiciones invernales en todo el centro occidente y el sur de la florida en la para el sur de la florida estarán llegando muchísimo antes y para el sábado el frente ha localizado cerca del extremo de la española con mucha menos identidad en el sur y avanzando francamente sobre el canal de la mona hacia puerto rico esto es lo que tenemos para el frente frío y para las condiciones de una posible prefrontal activa como les he estado enseñando acá sobre sigo de ávila y sobre también el sur de la florida entonces que estaríamos esperando para el próximo sábado domingo vean valores entre 12 y 13 grados celsius hacia el interior de matanzas y de vía clara la madrugada va a ser notablemente frío y vean los valores sobre los 5 grados celsius para el sur de miami así que va a estar haciendo frío en el sur de miami y va a estar haciendo frío también en el occidente y en el centro del país reitero esto sería para el sábado y para el domingo estaríamos teniendo aproximadamente estos valores así que es momento de que saques tu colcha saco tu abrigo y te prepares para estas posibles condiciones invernales que vamos a estar teniendo el próximo fin de semana mañana te voy a estar informando con más si aún no estás suscrito por favor suscríbete activa las notificaciones para que no te pierdas nada del canal déjame un me gusta bien fuerte para que otras personas que tienen condiciones de asma y demás se puedan estar beneficiando de este tipo de contenido y prepararse por adelantado estamos en plena temporada temporada invernal no se esperan ciclones tropicales para lo que resta de temporada ojalá ya estamos de pasada con la temporada ciclónica yo me despido por hoy mañana regresaré con más informaciones para ustedes hasta mañana chau chau